Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy es un día de felicidad. Estoy en Madrid, por supuesto. Es 9 de marzo, así que ya saben que mañana es 10 de marzo y que es mi primera cirugía del lipedema. Me van a operar pantorrillas de rodillas a tobillo. Yo viajé a España sola, pero mañana no voy a estar sola. Me va a acompañar Gaby. Sí, que ya llegó. Ya la conocen de los videos en los roques. Fuimos en noviembre. Gaby tiene 4 años aquí. Sí. 4 años viviendo en Las Palmas, aquí en España. Y bueno, fue a Venezuela en noviembre. Pasamos unos días divertidos en los roques. Grabamos videos, están aquí en el canal. Y ahorita tuvo la bondad de venir a acompañarme para estar mañana conmigo en la cirugía, para ayudarme como dos semanitas en el postoperatorio y para hacer shopping hoy, que es el día antes de la cirugía. Por supuesto. No, mentira. Shopping así no, pero vamos a comprar unas cositas que necesito para el hospital, para los días después. Entonces bueno, esto es un vlog y lo que van a ver es mi último día con lipedema. El último día de mi vida con las piernas, así. Para no decir la grosería. Estos videos son un recuerdo para mí y también me gustaría mucho que lo vean chicas que tienen lipedema y no saben qué es lipedema porque, bueno, a mí me hubiera gustado saberlo antes. Entonces bueno, después de este video lo que van a ver es cirugía, postoperatorio, morados, sangre, piernas inflamadas. Hasta que pasen meses, meses, meses y les veamos tal como van a quedar. Pero bueno, acompáñenme hoy en este video súper especial y feliz. Porque llegué yo, especial porque llegué yo. Claro, por supuesto. Estamos en sol, qué raro yo en sol, ¿verdad? Me la paso aquí. Vamos a ir al corte inglés porque necesito una maquinilla para rasurarme las piernas. O sea, yo me las depilo siempre. Yo no uso afeitadora porque no me gusta, pero no puedo usar cera. La última vez que me depilé fue hace dos semanas, entonces quiero como quitarme los pelitos que están creciendo para en el postoperatorio estar así. Muy bien, muy buena. Entonces vamos al corte inglés. Que a Gaby no le gusta casi el corte inglés, ¿verdad? Yo amo el corte inglés. Todos amamos el corte inglés. Todos. Mira, a mí que me encantan las cosas brillantes. Mira, en este piso del corte inglés. Así, así va a ser el piso de mi casa, vale, que éxito. Combina con mis zapatos y todo. Ok, ya encontramos la maquinilla. Mira, compré esta. Y compré esto, que es algo que nunca he usado. Mira, una tobillera para hacerme una foto de antes y luego una del después cuando la pierna esté desinflamadita y me la puedo poner. ¡Qué emoción! Y ahora vamos al último piso. ¿A qué? Este es el gourmet del corte inglés. Aquí está, niña. Se compra algo gordelio, de lo cual tiene antojo. Algo que se llama mochi. Y es japonés. Cada vez que vengo a Madrid, vengo aquí a comprarme eso. Solo a eso. Ay, esos son, ahí están los mochis. Y los frutos secos que venden por allá adelante. No vale. ¿Qué son estos? Esto se ve, pero... ¡Uy, qué rico! Este es lo máximo, el de cheesecake. Lástima que hoy no puedo comer esto, pero la próxima vendrá. Ya saben, los mochis del corte inglés, pruébalo. Bueno, Gaby lo prueba y nos cuenta, exacto. Y luego, miren estos secretos. La terraza del corte inglés tiene esta vista que, bueno, está espectacular. Allá está el Palacio Real, allá está la Catedral de la Mudena. ¿Qué tal? Muy máximo. Muy máximo. Muy máximo está vista, mira. ¡Qué hermosísimo! Ok, ya estamos en Primark, que esta tienda es una desgracia porque aquí tú no puedes salir sin comprar algo, ¿verdad? Y vinimos a comprar esto. Mira, almohadas para poner las piernas en alto. Y para nosotras nuestra cabecita, porque las que están allá no son muy cómodas. Tengo por acá una cobijita tan bella, negra, para por si acaso se mancha con sangre. Por eso la compré a este color, porque ustedes saben que yo soy toda rosado. Y tenemos por ahí sábanas, porque no quiero manchar la habitación del Airbnb. Y las fundas para las almohaditas. Entonces, esta por nuestra compra aquí en Primark. Bueno, ya está terminando el día. Son casi las 11 de la noche. Hicimos todas las diligencias. Voy a tratar de ordenar esto rápido para dormirme temprano, porque tengo que estar en el hospital a las 7 de la mañana. Lo cual quiere decir que me tengo que parar a eso de las 5 para bañarme, darme mi última ducha que tengo que disfrutar. Porque después nos bañamos a los 3 o 4 días. Entonces, voy a estar a poco todo ese tiempo. No, mentira. Mañana me baño, después me voy al hospital. Tengo que estar allá a las 7. La cirugía comienza a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, voy a tratar de ordenar esto. Y lo quería hacer con ustedes para que vean las cosas que he utilizado en el preoperatorio. Y que me voy a llevar, que son muy importantes, llevar al hospital. Lo primero son las medias de compresión. Las que yo utilicé por todo este tiempo. Desde noviembre hasta hoy, 9 de marzo. Son las medias Mediven modelo 550. Estas se mandan a hacer en ortopedia a medida. Por las noches no las usé y hoy no va a ser la excepción. Porque la piel tiene que respirar. Además, hay que hidratarla. Así que, bueno, me las llevo porque justo después de la cirugía me tienen que poner las medias. Y después las tengo que usar aproximadamente por 6 meses. Muy importante también el calzador. Yo sin esto creo que no hubiera sido capaz de ponerme las medias. Este es el de piernas. Y lo utilicé por todo este tiempo para ponerme mis medias. Vean, que queda corto, queda aquí. Lo ideal es que te compres el de brazos. Porque el calzador de brazos llega hasta aquí. Y en la pierna te llega más o menos hasta acá. Entonces es más fácil subir las medias. Y lo ideal también es que tengas dos. Una para cada pierna. Pero en el preoperatorio yo solamente utilicé este. El de piernas. Que me lo voy a llevar al hospital. Sin embargo, yo pedí en línea otros calzadores. Que van a ser mucho más cómodos. El que les digo de brazos, lo tengo acá. Está totalmente nuevo. Es mucho más grande. Llega hasta aquí arriba, ya les comenté. Y estos otros dos que los voy a utilizar para la segunda cirugía. La cirugía de muslos. Esto es como una sábana que te pones acá. Y permite que deslice muy fácil la media de compresión. Pero bueno, yo los voy a llevar por si acaso ellos los necesitan. Porque no está de más meter este sobrecito acá en mi maleta. Lo siguiente, por supuesto, los guantes. Unos guantes de jardín que se compran en unos chinos en una ferretería en España. Esto me sirvió para subirme las medias. Porque las medias son muy duras. Y si tú te las subes sin guantes, te dañan esta parte de los dedos. Te puede romper la piel. Entonces yo sin los guantes tampoco hubiera podido colocarme diariamente las medias de compresión. Y por supuesto me las voy a llevar. Porque en el hospital probablemente me las baje para ir al baño a hacer pis. Y luego necesite volvérmelas a subir. No sé, eso es lo que yo pienso. Después les contaré si es así o no. También me voy a llevar un vestidito. Este que pretendo utilizar el día que salga de la clínica. Vamos a ver si salgo con ánimos de estar así. O simplemente en la pijama. Que las pijamas yo me compré esta. Que ven es de batica. Para no estar molestando la pierna subiendo un pantalón. Y también me compré esta. Por si acaso hace frito allá en el hospital. Vean que rica. Tiene cierre aquí para hacerla más cómoda. Todo esto se los comenté en el envijo que hice acá en el canal. Pero bueno, lo vuelvo a compartir con ustedes. Porque nunca está de más, ¿no? Habrá personas que van a venir también a hacerse esta cirugía. Y pues quieren reforzar las cosas. Algo que utilicé un mes antes de la cirugía fue esta crema. Nivea de lata azul. Para hidratar la piel y prepararla para la cirugía. Y unos días antes, como una semana antes. El aceite de linovera. Que también me lo mandó mi médico. Excepto hoy. El día antes de la cirugía no se coloca nada. Hay que dejar la piel libre. Este, depilación. Cero depilación desde tres semanas antes de la cirugía. Pero todo eso ustedes lo consultan con su médico, ¿ok? Y estas dos medicinas que las tomé también en el preoperatorio. Hierro y vitamina C liposomal. Lo que más me costó fue la vitamina C liposomal. Porque esto viene en gel. Y tú lo echas el gel en el agua. No se diluye. Se queda así como si fuera un moco. Y eso te lo tomas. Me voy a llevar dos sobrecitos. Por si acaso me piden tomármelos. Entonces, mañana que voy a estar allá. Y el miércoles que también voy a estar en la mañana. Porque me dejan una noche interna en el hospital. Y bueno, el hierro que lo tomé 12 días antes de la cirugía. También me lo voy a llevar. Voy a meter la vitamina C aquí en la cajita de hierro. Y me llevo esto así. Ah, por aquí tengo también un traje de baño que compré. No sé si mañana vaya a hacer unas fotos antes de entrar a quirófano. O para cuando me pinten las piernas. Y el doctor pues dibuje todas las rayas. No sé qué significan. Pero ellos te rayan aquí las piernas con un marcador especial. Entonces, bueno, me voy a llevar esto. Y un perfume. Por si me besan. Por si me abrazan. Y por si se pasan. Y los contentimientos. Tengo que llevar todos esos contentimientos firmados. Algo que quería hacer hoy. El día antes de la cirugía. Es medirme las piernas. Entonces vamos a ver cómo estoy. Para después de la cirugía volver a medir. Me gusta que quede un recuerdo. Mi zona más problemática es esta. Ven. Los tobillos. Acá yo tengo mucha acumulación del ipedema. Yo tengo uno, dos. Uno, rayita, dos. Pero sí. Esto que es lo que me va a operar mañana. Yo creo que es lo peor que tengo. Y sí siento que me va a costar mucho. Entonces, bueno. Bueno, vamos a medir. Aquí comenzamos por el tobillo izquierdo. Que tiene 26 centímetros y medio. Bueno, pongámosle 27, sí. 27 centímetros. Luego si hacemos acá a la mitad de la pantorrilla. 38 centímetros. Vamos con la rodilla. 39 centímetros. 47 centímetros. Y en la otra pierna. Y en la otra pierna. Igual. 28. Ok. A ver. A media pantorrilla. 38 y medio. Vamos a ver la rodilla derecha. Da 39. Y aquí arriba otra vez. Pero del lado derecho. 51. Bueno. Esas son mis medidas. Lo otro que hice fue comprarme esta tobillera. Ya la vieron más temprano acá en el video. Vamos a probarla. A ver cómo me queda. Espero que veamos esto en, no sé. Seis meses y digamos, wow. Mira, no cierra. O sea, no puede ser. No cierra. Ah, qué triste. Esto me hace sentir mal. Y a ver en el otro tobillo. Mira, tampoco cierra. A ver si empiezan a hacer tobilleras para gente con lipedema. Y bueno, de verdad. A todos les agradezco mucho su apoyo. Me han llegado un montón de mensajes en mi cuenta Gladysseara. Y en Gladys.lipedema. Creo que me llegan muchos más. El engagement en esa cuenta ha sido increíble. Así que yo se los agradezco muchísimo. Por ahí mañana, Gaby les va a estar posteando todo sobre la cirugía. Cuando ustedes estén viendo esto, yo ya debo estar metida en quirófano. Yo creo que ya debo estar lista también. Así que bueno, en las historias me van a ver. Y nada, les agradezco mucho a todos ustedes. También les agradezco a mis piernitas que han aguantado tanto por tanto tiempo. Mucho dolor. Mucho rechazo. Muchas ganas de cambiarlas. Y finalmente ellas están aquí abajo. Yo no las conozco. Están tapadas por un abrigo de grasa. O sea, es como si tuvieran encima un abrigo. Y mañana se lo van a quitar. Yo digo que mañana lo que me van a hacer es bajarme el kilometraje. O sea, ahorita tengo 100.000 kilómetros. Me van a dejar de 10.000 kilómetros. Y cuando me hagan la segunda cirugía en mayo. Que va a ser la parte de arriba. Ahí sí voy a quedar. 0 kilómetros. Como nuevo para estrenar. Entonces estoy súper feliz por eso. Es como un sueño hecho realidad. Y bueno, me despido. Porque voy a dormir para descansar. Y estar mañana fresca como una lechuga. Ahí en mi cirugía. Besitos a todos. Gracias por acompañarme en este proceso. Y si conoces a alguien que crees que tiene el lipedema. Por favor, etiquétalo. Hazle llegar a este video. Que lo vea y que sepa que existe el lipedema. Adiós.